MÚSICA La actividad de hoy día se llama Duelo y acompañamiento del duelo Y lo que vamos a ver hoy día Son aspectos prácticos La vez pasada Nos centrábamos Mucho en el contenido Hoy día vamos a tratar De abrirnos Al aspecto práctico Y esta presentación Se sustenta en Por supuesto el conocimiento De muchas otras Personas Que están puestas Estas referencias están en el chat Quiero solamente Las dos últimas son nuevas Y quiero hacer énfasis en la última Porque es un manual de capacitación Para el árbol Para acompañar Y para el árbol Baje del duelo Que un PDF gratuito Que un trabajo Opiciado por la UNICEF Y que lo estuve revisando Está excelente Así que Usted está ahí En la página web Para que ustedes puedan acceder Si es que tienen interés Y descargarlo Para tenerlo Y conocer Profundizar En este tema Tan importante En nuestra vida Y este Justamente Generalmente Cuando nosotros Asociamos Duelo Siempre lo asociamos A la muerte Por la magnitud De esta pérdida Y que se diferencia Por dos características Con respecto A otro tipo de pérdida Es la intensidad De los sentimientos Y la irreversibilidad De lo perdido Vamos a ver Otros tipos de pérdidas Que transcurren Durante la vida Y que están descritas Justamente En el En el penúltimo libro Que En la penúltima referencia ¿No? Por ejemplo En ese libro Describen El propio nacimiento Como la primera Y más dolorosa Separación ¿No? A lo mejor No es una pérdida Pérdida del Me imagino pérdida De este De este codijo Que da El útero Materno ¿No? Las pérdidas Que conlleva El mismo crecimiento La pérdida De la propia Aquí tenemos La pérdida De emigrar ¿No? La estoy leyendo Aquí ¿No? Este Yo digo Que esta Por ser Emigrante Lo comento Pues que Es una Es una pérdida Que tiene Una característica Muy particular Porque hay Hay muchas Pérdidas A la vez ¿No? Es una pérdida Múltiple La pérdida De repente De la cultura Del lenguaje De los lugares De roles De posición Económica Este De afectos De relaciones Entonces Que es una De las De las pérdidas Aunque De repente No se puede Comparar Con la intensidad De la muerte De un ser querido Es una pérdida Complicada Por esta Multiplicidad ¿No? Y que muchas veces Al igual que otras Pérdidas No O sea No llega Como a la resolución Del duelo ¿No? Y bueno Ahí tenemos Otros ¿No? Pérdidas De materiales De Económicas ¿No? Desastres naturales Que ahorita Bueno Han existido Bastantes ¿No? En el mundo ¿Sí? El Lo Aquí La última es Este El divorcio ¿No? Y Y la separación ¿No? Por ejemplo En la consulta Es muy común Ver Bueno Por lo menos En mi consulta Las dificultades De pareja Es como El segundo Motivo De consulta ¿No? No exactamente El divorcio Pero sí Cuando se anticipa O pudiese darse ¿No? Una separación De pareja No necesariamente Que las parejas Estén casadas ¿No? Pero sí Es común ¿No? O sea La gente consulta Mucho por eso ¿No? Y de todas maneras Este O sea Hay veces Que los manuales Diagnósticos Y Digamos La comunidad Científica Sarka Paper De ¿Cuáles son Los eventos Más estresantes Y dentro De los eventos Más estresantes En los primeros lugares Está El divorcio ¿Sí? Este O sea Está Está bastante cerca Claro Y de primera mano Está Digamos Muertes De personas Muy allegadas Como por ejemplo La muerte De un hijo Que es algo O la muerte Del cónyuge Esas serían Como las primeras ¿No? Otro tipo La pérdida La pérdida De identidad Personal Y vamos a relatar Un caso De un Ser Que Pierde el trabajo A su santía ¿No? Por eso Lo coloqué En Lo destaque ¿No? Eh El Estas terroristas Secuestros Guerras ¿No? Pérdida de bienes Humanos Y espirituales La pérdida La pérdida De la salud Por enfermedad Eh Accidente Envejecimiento La pérdida De aquello Que nunca Se ha tenido También Fíjese Que es una pérdida ¿No? Pero se ha soñado Y deseado ¿No? Y por último La muerte Como pérdida Más tenida Claro Sí Ahí en la penúltima Hay como una pérdida De O sea A veces nosotros Perdemos la idea De ¿No? La idea De poder lograrlo Por ejemplo Cuando las personas No sé Tienen un Ya una cierta edad Y de repente Una mujer No puede tener hijos Entonces se pierde Esa idea Que yo quería Por ejemplo Es una comuna Ahí En esa categoría ¿No? Y En la enfermedad También Eh Por ejemplo Los diagnósticos En hijos ¿No? Para los padres Es un Es una pérdida Importante Pues La pérdida De 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 Pensar Y sentir Y tener un hijo Sano ¿No? Cuando hay un diagnóstico ¿No? Entonces vamos a ver Un caso Eh De pérdida De identidad Personal ¿No? Un caso De cesantía Que hoy día En estos tiempos De pandemia Ha sido tan complicado ¿No? Entonces vamos a dejar Después volvemos A compartir Este es el caso De Antonio ¿No? Antonio tiene 40 años Un individuo joven ¿No? Y en realidad Es una persona Que nunca le faltó Trabajo Y siempre ha trabajado En la construcción ¿No? Él Él se declara Cierto que estudiar Nunca fue lo suyo Él no se considera Torpe Simplemente no le gustaba Y prefería el trabajo Como el mal En el año 2018 Antonio ganaba En la construcción Cerca de 3.000 dólares Al mes En promedio ¿No? Y en meses Con mucho trabajo Con la hora extra Eh Podía llegar Hasta 5.000 dólares En el año 2005 ¿No? En plena burbuja Inmobiliaria Y con dinero fácil Junto con su esposa Decide comprar Una parcela En la fuera de la ciudad El El precio Era de 280.000 dólares Lo que significaba Una hipoteca De 1.500 dólares O sea El La mitad El 50% De su sueldo habitual Pero él Como Como era en tiempo De vaca gorda En realidad Se arriesgó Y se metió En este préstamo ¿No? En torno al año 2019 Que en Chile A fines de año Fue complicado Y Y ya venía complicado Por Por Más que una crisis económica Por problemas Digamos De economía ¿No? Lo ingreso De Antonio Empieza A disminuir La hora extra No la pagaban No se pagaban Igual Cada vez salían Menobras Y sin embargo Los gastos Cada vez eran mayores A fines Del año Del año Del año 2019 Fue despedida A su esposa Que trabajaba Eh Como administrativa En una empresa En el año 2020 La empresa En que trabaja Quebró Todos los trabajadores Fueron despedidos Por primera vez Él Por primera vez En su vida Estaba cesante ¿No? Y a partir de ahí Todo se desmoronó Como un castillo De análisis Entonces Ese es El contexto ¿No? Ahora vamos Viendo Eh Eh La etapa ¿No? Es lo primero Que vive Una etapa De negación ¿No? El abril del 2020 ¿Cierto? El trabajo Cada día Va a ver Peor Menos horas Menos obras Menos ingresos ¿No? Y el 15 de abril De ese año 2020 La empresa Quiere Y Antonio Por primera vez Pasa a engrosar La fila De trabajadores Cesantes Quedando con ingresos Reducidos A 800 dólares Entre hipotecas Gastos general Y otros créditos Sus gastos mensuales Eran de 2.400 dólares Entonces se enfrenta A la disyuntiva Que no le alcanza Y hace Pero sin embargo Fíjate En esa época Antonio no estaba Especialmente preocupado No había estado Nunca cesante Conocía a mucha gente Según él Y se tomó Los primeros meses De desempleo Como Si estuviera En un descanso Sabático ¿No? No No él Conocía a tanta gente Que en realidad No No Esto iba a pasar pronto Sin embargo Poco a poco Comienzan a ver Las puertas Que las puertas Se cierran Una a otra Pero aún así Él sigue confiando En su capacidad Y entre el seguro De cesantía Y algún trabajo menor Consigue Ir pagando Sus gastos A mediados Digamos Del 2020 Ya han pasado Unos meses Los primeros impagos Del banco Comienzan a agruparse Ya No le alcanzaba Para pagar La hipoteca Su padre Y su hermano Tentan ayudarlo Pero él se niega No No necesita La ayuda Él va a salir Adelante No No Después Antonio Entonces Vive una relación De ira Un nada La relación Porque La relación Con su esposa Cada vez Que había sido Muy buena Sin embargo Desde que fue Despedido Cada vez Son más frecuentes Los elfados El miedo Comienza a apoderarse De ambos Y la impotencia Acaba generando Frustración Además Recibe Continuas Recriminaciones Has vivido Por encima De tus posibilidades Le dice Ganabas dos Y gastabas cuatro Si no te mueves No vas a encontrar nada Afronta Enfado Tras Enfado La situación Cada día Más desesperante Las discusiones Con su esposa Son cada vez Peores También discute Con su padre Hermanos Hijos El carácter Le ha cambiado Por completo Pero sigue Sin considerar Que necesita ayuda Es como Esta ricotomía Que se produce Este Como veíamos La otra vez Esta mezcla De emociones Un 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 Revolta De emociones ¿No? Viene una etapa De culpa Los sentimientos De culpa Le impiden dormir Ya Los escenarios Recuerdos del pasado ¿Ya? Las cajas El auto La foto De diario Especialmente Esa luna de miel En la ribera maya Que lo pasaron Tan re bien Lo atormenta ¿Qué hubiera pasado Si no hubiera metido En esta hipoteca? Si hubiera ahorrado Más Se pregunta ¿No? Llegan los sueños Rotos La sensación De responsabilidad La culpa Ver la tristeza En la cara De sus hijos Y de su esposo ¿No? Y esto termina El octubre Del 2020 Recibe El orden De desalojo Ese día Antonio Se hundió Y entra En una etapa De depresión ¿No? Su estado De ánimo Está por los suelos ¿No? Está por los suelos Y Sara Su esposa Es quien Se hace responsable Del grupo familiar Y de dar ánimo A su familia Ella contactó A la asociación De afectados Por la hipoteca Y también Se puso en contacto Con Fundación Psicólogos En Frontera Para poder Tratar a Antonio Quien comienza A tomar antidepresivo Para poder superar La asociación Antonio Se siente En un túnel Sin salida En otra etapa De aceptación Antonio acude A hacerse Acudir A terapia De grupo Donde se encuentra Con otras personas Como él Son cesantes De larga duración En la terapia Se trabaja La culpa Los escenarios Paralelos La fuerza De su esposa ¿Ya? Eh Y la fecha De salida De su casa Hace que Antonio Tenga una nueva ilusión De mi casa No me van a echar Ese es el objetivo Por el que tiene Que luchar El 27 de febrero Del 2021 Ya llega El desalojo Y él se atrinchera Junto Con voluntarios Familiares Y medios de comunicación Presente Así evitan El desalojo Él se siente Como su primera victoria En muchos años Semanas después Logra pactar Con el banco Un nuevo contrato ¿No? Y Sara Por fin Tiene un contrato Nuevo contrato A jornada completa Y Antonio Comienza a hacer Un curso De formación En soldadura Y pintura Empieza a estudiar No es el trabajo Es su vida Sí Pero estar inmerso En las prácticas Y el estudio Le abre Una nueva puerta De ilusión Y por último Se enfrenta A esta etapa Del reinicio ¿No? Del resignificado Hoy día ¿Cierto? Antonio y Sara Siguen en su casa Siguen en su casa Ya no pueden llamarla Así su casa Porque es del banco ¿No? Pero Piensan que si se tienen Que irse Irán No volverá a meterse En algo Que no podrá pagar ¿No? A mediados de año Lo contraten En un taller Como aprendiz Como aprendiz A sus 40 años Después de tanta experiencia No hay gran cosa Pero vuelve a sonreír No está animado Tampoco deprimido Simplemente Está Entonces vamos a ver Ahora La Vamos a compartir pantalla Para seguir con la presentación Mientras tú compartes pantalla Yo voy comentando algo Este Este duelo Del Del trabajo Tienen algunas particularidades ¿No? Este Una por ejemplo Es que No tenemos como cultura Ritualizado Cómo apoyar a alguien Que De alguna manera Como él Que Que pierde su trabajo ¿No? Este Está esta particularidad Y que decía Que Que pelea Con Con la esposa O sea que Suele aumentar Las peleas Con el núcleo familiar ¿No? O sea por la situación económica Y Y Es un duelo Que O sea que impacta mucho En los planes Y en la red de apoyo Y además de que De que como cultura No lo apoyamos No lo entendemos Más bien como que exigimos Que o sea si tú perdiste el trabajo Tienes que al otro día Estar Montado con ánimo A buscar la plata Pues ¿No? Y Como que Hay poco apoyo ¿No? A diferencia de otro tipo De duelos ¿No? Sí Y más este O sea y claro También hay una reflexión ahí Que Que tiene que ver con el trabajo ¿No? O sea O sea O sea es cierto que nosotros No somos lo que hacemos Pero Pero vaya que el trabajo O sea implica un recorrido Del pasado De lo que yo he hecho De lo que hago todos los días Y de paso De mis planes futuros O sea Es como Es muy central ¿No? Entonces Y es muy común ver Sobre todo más A los hombres Que consultan Con un duelo complicado A través del trabajo Que bueno Ahí también hay un elemento Cultural ¿No? Ancestral sobre eso Si vamos a las fases ¿No? Entonces Claro La negación Lo que decía ¿No? Es verdad ¿No? Es algo Pasajero Soy conocido Ya me van a llamar ¿No? No importa Esto me sirve de descanso Que es lo que decía Antonio ¿No? ¿Cómo ayudar En esta etapa? Y aquí yo me centro En la parte De toda la otra En la frase ¿No? No sé qué decirte Pero estoy aquí Para ti Me pongo a tu disposición ¿Se acuerdan Que la otra vez Decíamos Que era tan importante Esta etapa? Dejando Suspendiendo Todo lo que yo creo Que debe ser ¿No? Sin decir Después Claro Antonio viene La fase de la ira Porque a mí Nadie me comprende Además que El mismo entorno Como decía Carivay También También no No comprende ¿No? Entonces Le sacan A relucir Cosas Hirientes Que son realidad Pero que son Y aquí ¿Cómo uno puede Facilitar? ¿No? Tu rabia me toca Y comprendo Lo que sientes En estos momentos Ya vamos a ver Que a uno Hay frases Que uno no debe decir Ya lo vamos a ver Después ¿No? Te ayudo a sentir ¿No? Comprendo ¿No? Me llega Me toca Me hago parte De lo que te está pasando Después viene la culpa ¿No? Uf Tremendo Tremendo Cuando uno se siente Culpable Si no le hubiera Gritado Imagínense Claro No estamos hablando De muerte Pero imagínense La muerte Cuando uno deja Algo inconcluso Que no lo llamó El El Y se fue Y estaba enojado Con él Y no le pude decir O O Cuando tiene Uno pelea ¿No? Que es tan importante Eso No dejar Cabo suelto Si hubiera Estuado De otra manera Si no hubiera Hecho ¿No? Aquí uno facilita El encuentro Con sus emociones ¿No? Y una frase es ¿Te ayuda A decirme Lo que estás sintiendo? Lo abrazo Cierto Inclusivo Es un sentimiento Amoroso ¿No? Te ayudo ¿Te ayuda A decirme Lo que estás sintiendo? Si no se lo dice Está ahí O no está ahí Sin esperar nada Está ahí Después viene Yo quería comentar algo Que era que Este A veces la culpa O sea Nosotros como Como interlocutores Y como escuchados O sea Nos desespera ¿No? Porque las personas Que están en un duelo Manejan unas culpas Este Muy alejadas De la realidad ¿No? Y nosotros Como que tenemos Una tendencia a saltar Y decirle No Pero no fue así ¿No? Y si se puede Disculpabilizar Y yo pienso Que no solamente Los terapeutas Podemos tener Esas técnicas Desculpabilizar Lo único Que yo hago La salvedad Es que hay que Escuchar mucho El relato ¿No? Y más bien Desculpabilizar Con preguntas O sea Por ejemplo Yo recuerdo Una muchacha Que me llegó A mi consulta Que tenía 20 años Y ella Se le había muerto La mamá Como a los 13 años O un poquito O a los 12 Y ella A ese momento De su vida Ella todavía Repasaba La muerte De su mamá Y decía Pero como yo No pude Entrar al hospital Como yo No pude O sea Saltarme el guardia Porque no me dejaron Como menor de edad Despedirme de mi mamá ¿No? Y en ese momento Yo hacía preguntas Como Ajá Y tú te acuerdas De cuántos guardias Habían Y cómo eras Y de qué tamaño Era O sea Como dándole Unos elementos De realidad Que Donde ella misma Cae en cuenta Bueno Pero es que O sea A los 13 años Era imposible Que yo Fuera sola al hospital Y que me saltara Todas las normas Al hospital Para entrar ¿No? Este Pero ella fantaseaba Incluso Con Con ponerse Una ropa De No sé De De Uniforme ¿No? Entonces bueno Eso lo dejo ahí Como Como importante Que Claro Si uno Desculpabiliza A la primera Y no No has Escuchado Lo Lo que vas A tener Es una Un freno ¿No? O sea No te van a aceptar Lo que tú le estás diciendo ¿No? A ver Viene la etapa Después de la Depresión ¿No? Asume ¿No? Deja entrar La pérdida Porque Claro Ya con la culpa Ya la deja entrar Antes la negaba ¿Ya? Con la ira Incluso ya dejó entrar Y ahora se da cuenta De lo que perdió ¿No? La pérdida La pérdida se hace Más consciente Y aquí La palabra Cierto Viene Indudablemente El llanto ¿No? Llora Te ayuda A liberar La tristeza Que tienes dentro Después viene La etapa De aceptación ¿No? Ya hay una Resignación Ante la pérdida ¿No? Quiere seguir adelante No sabe Cómo ¿No? Muchas veces No sabe Eh 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 Y aquí Es importantísimo La compañía ¿No? Para dar fuerza Para dar ánimo Eh Eh Reforzar La actitud Positiva Puedo ir Puedo ir A visitarte Y por último Viene la resignificación Comienzo a vivir ¿No? Y aquí hay un Un aspecto Que yo lo siento Centrar En el duelo No se tiene que Abandonar el amor Y el apego Al valor perdido No Lo que cambia Es la relación Se 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 modifica La forma Como se vive Eso es lo que se Modifica Y eso uno puede ayudar ¿No? Eh Eh Muchas veces Claro La persona Establece En rutina Conversaciones Ir al cementerio Cuando es muerte ¿No? Y ahí viene uno Como ayuda ¿No? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría Retomar tu vida? ¿No? ¿Qué necesita el mundo? Que tu talento Lo puede dar ¿Cuál es lo valioso En ti? Que tú puedes Regalar al mundo Tanta forma De encarar Esto Bueno Taribal Bueno Eh Yo recordar Que O sea Que esas fases Que vemos allí Pues son fases Que no son No son bloques Inamovibles Que recordemos Que o sea Uno puede estar En la culpa En la depresión Y en la ira A la vez Eh O sea Que el proceso De duelo Es muy Muy cambiante ¿No? Este Hay algunos autores Que incluso No están como Muy de acuerdo Con las fases Y que Este Dentro de la bibliografía Pues se trabaja Como con Con mayor libertad Con respecto a esto Que por ejemplo Plantea este autor William Que es Con las tareas ¿No? Eh Hay una visión Que hay una visión Importante Que tiene esto De que ¿Cuál es la tarea Que hay que hacer? ¿Qué es lo que está Haciendo la persona Con duelo Eh Realmente ¿No? Y es una postura Que Que invita Como que al doliente Está de una manera Más activa O sea Está haciendo algo Siempre está haciendo algo Y es muy activo Como Como en ese En ese proceso ¿No? Entonces Este Fíjense que Ambas cosas Son válidas Y suceden ¿No? Este Tanto Como estas emociones Que Que son las fases ¿Verdad? Y Que no es Como que Una primero y otra Después Y así en ese mismo orden Pero suelen Sobreponerse Y están Estas tareas Que están simultáneas A esas ¿Sí? Pero que están enfocadas En lo que hay que hacer Entonces fíjense Las personas Eh En duelo Están haciendo varias cosas Yo les voy a hablar De unas tareas Como más generales Primero Y después voy a hablar De estas de William Las tareas más generales Que por ahí las tocó Franklin Por ejemplo Nosotros estamos ¿Qué estamos haciendo? En un momento de shock De mucha información De imágenes Que están completamente Desordenadas en la cabeza De momentos de trauma Nosotros estamos Identificando emociones Estamos dándole un orden Una secuencia Narrativa A eso que está pasando ¿Sí? Entonces por eso ahí ¿Qué vamos a hacer Para apoyar? Escuchar Conversar Estar ¿Sí? Para que la persona logre Identificar las emociones ¿Qué otra cosa Está haciendo la persona? La persona está Volviendo a aprender ¿Qué es el mundo Para ella? ¿Sí? Como un mundo Completamente nuevo Porque nuestra Formación de la identidad Va En consonancia Con lo que Con lo que Está afuera De nosotros ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Que lo nombró Frank King Estamos dando Como sentido A esta experiencia De pérdida O sea Le estamos dando Un significado Que Cómo nos sentimos Ahora Que estamos aprendiendo ¿Sí? Y eso lo hacemos Como eje Transversal Por capas ¿No? Hasta llegar A la etapa De la resolución Donde está Esa reinserción Y esa nueva energía Por la vida Pero lo estamos Construyendo En todo el proceso ¿Sí? También estamos Como Como moviendo Los elementos Valóricos O los significados De todos Los elementos De la vida No solamente De la muerte No solamente De mi familiar O no solamente Del trabajo No solamente De mi casa Si la perdí Sino Estamos Como reorganizando Todos esos significados O sea Yo voy a De repente A priorizar Voy a Refutar Mis valores Voy a A A A A generar Otra identidad Voy a Hacer Otras cosas Entonces Hay un Un sentimiento De estar Como reorganizando De estar Muy cansado ¿Sí? Eso como A nivel general También estamos En este estado Como de reinventarnos ¿Sí? Estamos Generando Una reconstrucción De lo De lo que perdí O sea Una relación Nueva con eso ¿Sí? Por ejemplo Esta persona Que perdió Su trabajo Ahora tiene Un recuerdo Y un Un hacer Que ya No es El de Ahora Pero se Está Relacionando Con esa Historia ¿Sí? O las Personas Que No sé Que se Divorcian Tienen Una nueva Relación Con Con el Esposo O la Esposa ¿Sí? Igualmente Las personas Cuando pierden Un ser Querido Están Estableciendo Una relación Porque De alguna Manera El amor No se Acaba Sino Se Relaciona Con Con el Recuerdo De otra Manera Con Experiencias ¿Sí? Con Pensamientos Entonces En eso Están Las personas ¿No? Entonces ¿Por qué Les cuento Todo esto? Se los cuento Porque cuando Uno va a ayudar A alguien En una Tarea ¿Verdad? Si tú tienes Una tarea No sé De matemática Tú vas a Preguntarle Bueno ¿Y en qué Andas? ¿Qué te dio La profesora? ¿Cuál Es el primer Paso? ¿Cuál Es el segundo? ¿Cómo Estás? ¿Sí? Entonces Aquí pasa Lo mismo Nosotros Para ayudar A alguien Incluso Para ayudarnos A nosotros Mimos Si estamos En un Proceso De duelo Necesitamos Saber ¿Qué es Lo que Nuestro Organismo Por naturaleza Está haciendo ¿Sí? ¿Qué es lo Que implica? Y eso Es lo que Nos ofrece Digamos Estas tareas ¿No? Entonces Y podemos Observar También Para ver En qué Fase Está la Persona O qué Tarea Estará Haciendo Más Ahora ¿Sí? Entonces Por ejemplo Dentro De lo Que dice William Tenemos Estas Cuatro Tareas Que Implican El recorrido Del Duelo La Primera Es aceptar La realidad De la Pérdida Cosa Que No Es fácil En un Primer Momento Imaginen Si ustedes No sé Por ejemplo La situación De una Persona Desaparecida La situación Del mismo Divorcio Donde Lo Que Lo Que Se Perdió Sigue Estando Allí Por ejemplo Es muy Difícil En esos Casos Y se Alarga Esta Tarea Y por Ende Se Alarga Todo El Proceso Del Duelo Las Personas Cuando Cuando Las Personas No Han Solucionado En Esta Tarea ¿Qué Vamos A Observar Una Persona Que Está Como Todavía Anestesiada Que Muchas Veces Habla En Presente Como Si La Persona Estuviese Viva Por Ejemplo O Como Si Todavía Estuviese Trabajando En El Sitio Donde Trabajaba O Todavía Tiene Ese Cargo O Como Si Te Separa En La Mañana Todavía A La Misma Hora En Que Iba Trabajar Aunque No Va A Trabajar ¿Sí? Entonces ¿Cómo Podemos Nosotros Ayudar En Este momento Por ejemplo Si La Persona Nos Habla En Pasado O Vamos A Suponer Que Se Murió Alguien Y La Persona Habla Como Si Estuviese Vivo Nosotros No Le El Utilización De Las Lloronas Estas Que Se Utilizan En Alguna Parte De Latinoamérica O sea Todo Esto Está Hecho Para Favorecer Esta Aceptar Incluso Ese Acompañamiento Religioso De De repente De Lo Católico De Las Misas O Si No La Gente Aunque No Sea Religiosa Se Reúne En Familia Está Hecho Para Aceptar Esta Esta Realidad Entonces A veces Cuando Decimos No No Le Voy A Preguntar No Le Voy A Preguntar Cómo Está No Le Voy A Preguntar Ni Cómo Fue Que Se Falleció Ni Cómo Perdió El Trabajo Ni Cómo No Favorecemos Esta Tarea ¿Sí? O sea Cuando Alguien Cuando A nosotros Nos Pasa Algo Que Nos Mueve La Vida Que Es Muy Impactante Nosotros Queremos Contarla Es Cuatro Años Que Llegó A Mi Consulta Porque Se Le Se Le Había Quemado El Cuarto Donde Ella Vivía Mientras Dormía Y No Sufrió Quemaduras Pero Tuvo Ese Impacto De Despertarse Y De Que Se Quemaba Entonces La Profesora La Trae Y dice Que ya Habían Pasado Varias Semanas Y La Niña Hablaba Y Dibujaba Todo El Tiempo Con Los Niños Y Están Como Rechazándolos Por Esta Actitud Incluso A veces El Quedarse Pegado En Ese Discurso Es Como El Indicador De Que Esa Persona Está Entrando A La Otra Tarea Que Es Vivir Las Emociones Y La Realidad De Esa Pérdida Vivir La Culpa Vivir Todo Lo Que Comentamos La Impotencia La Rabia El Miedo Todos Los Pensamientos Distorsionados Alteraciones En Dejarse Sentir Allí Nosotros Como Acompañantes Si queremos Ayudar A las Personas En Esta Etapa Es Importante Generar Conversaciones Estar Ahí Para Esa Persona Por Ejemplo De Repente Estar Ahí Sin Palabras Tratar De No Aconsejar Escuchar Más Y Hablar Menos Podemos De Repente Favorecer La Expresión De Emociones Si Nosotros También Por Ejemplo Estamos Afectados Por La Situación Que Pasó Si No Ocultarlo Porque Eso Es Una Manera De Decir Mira Yo Lloro Tú También Puedes Llorar O De Favorecer El Que No Me Angustie O Dar Una Palma En El Hombro O Poner Una Cara Que Que Reciba Ese Malestar Para Que La Persona Se Pueda De Alguna Manera Sentir Consolada No Este Y Bueno Nosotros Como 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 Cultura Como Como Raza Como Seres Humanos Nos Cuesta Mucho De Alguna Manera Como Que Hacernos Sentir Adaptarse En Está Si Esta Es Otra Tarea Y Ahí Nosotros Ya Las Personas Se Están Adaptando A Hacer Otras Cosas Podemos Ser Acompañantes Podemos Fomentar Una Ayuda Práctica De Repente A Acompañarlos Y Finalmente Viene La Tarea Que Obviamente Estas Tareas Coinciden Con La Fase Donde Nosotros Vamos A Recolocar Lo Perdido Y En Otra Postura Que No Nos Digamos Que No Nos Cuarte Toda Nuestra Vida Y Que Podamos Continuar Viviendo Si Entonces Vemos Como El Proceso De Duelo Es Esa Decisión De Seguir Viviendo Aunque Perdí Mi Trabajo Aunque Perdí Mis Juguetes En El Caso De Esta Niña Que Mencionaba Entonces En Cada Una De Las Tareas Si Nosotros Comprendemos La Tarea Observamos A La Persona Que Queremos Ayudar Como Si La Persona Estuviese Viva Por Ejemplo O Como Si El Incendio Fue Ayer Está En La Tarea Número Uno Si Entonces La Idea Es Que Yo Conozco Esa Tarea Para Fomentar En Que Él Pueda Hacer Eso No Lo Puedo Hacer Por Él Pero Por lo menos No Hacer Algo Que Lo Cuarte O Que Sea Una Limitante Para Que Logre Eso Si Entonces Eso En Eso Está Si Si Yo Sé Que Él Está Generando Significante Bueno Voy A Hablar Profundamente Conversaciones Cómo Te Sientes Qué Has Pensado Si En Este En Esta Última Tarea Voy A Lo Alcance No Yo Me Voy A Retener Solamente En El Primero Cuando Uno Quiere Ser Acompañante Se Tienen Que Preguntar Yo Puedo Estar Aquí Ser Y Estar Aquí Puedo Estar En Esta Situación Con Condiciones Con Mis Capacidades Tengo El Suficiente Coraje Para Acompañar En Esta Situación El Doliente Me Tiene La Suficiente Confianza Para Aceptarme Yo Creo Que Eso Es Vital ¿No? Claro Muchas Veces En El Caso De La Esposa De Antonio Estaba Obligada A Ser Acompañante Pero En Otras Situaciones Hay Que Preguntarse ¿Lo Puedo? Eh El Una De Las Cosas Cierto Que Hay Que Hacer En Este Acompañamiento Evitar La Frase Hecha Que Son Tan Eh Eh Las Frases Inútiles Que Son Tan Culturales Muchas Veces ¿No? Y Que Tienden A Hacer Mucho Daño En El Proceso Del Vuelo ¿No? Impide Ganarse La Confianza Sé Cómo Te Sientes Mientras Hay Vida Hay Esperanza Esto Es Súper Eh Eh Imagínense En Un Enfermo Terminal Donde Está Está Sufriendo Lo Indecible No Ayuda ¿No? Ahora Ya Descansar Las Dos Cuando Uno Eh Estaba Un Enfermo De Alzheimer Por Ejemplo Estaba Acompañando Un Enfermo ¿No? ¿Cómo Sé Eso? Tú Lo Llevarás Bien Eres Fuerte ¿Qué Significa Ser Fuerte? Esto Incita Digamos Muchas Estas Frases Incitan A un Duelo Patológico No No Llores ¿No? Tú Eres Fuerte Esta Suerte Que Tienes Hijo Y Te Ayudarán ¿No? Te Sostendrán Así Así es La Vida Hoy Estamos Aquí Mañana Quién Sabe Caribay Decía Digamos Que Muchas Vez Cuando En El Caso De Muerte ¿No? Uno Se ve Enfrentado El Que Acompaña ¿No? El Doliente Se ve Enfrentado A la Muerte Y Eso Ya Genera Una Pérdida ¿No? Toma Conciencia De La Muerte Y El Que El Que Dice Esta Frase Digamos Ha Pensado En Su Propia Muerte Que Dice Eso Podría Haber Sido Peor Esto Es Tranquilo El Tiempo Todo Lo cura ¿No? Entonces Le das Al tiempo Un poder De curación Y evita El duelo Lleva Un duelo Patológico La Persona No hace Nada Espera El Tiempo Los Los Soluciones ¿No? Con lo Bueno Que Era ¿No? Esto De Llevar A la Realidad Muchas Vece ¿Ah? Es Un Consuelo Muchas Veces No Muchas Veces Bastante ¿No? Lo siento En el Alma Yo creo Que esto Es Habitualmente Uno le dice A una Persona Doliente ¿No? Pero la Persona Agredida O sea Se siente Como Agredida Puede Sentirse Como Agredida ¿No? En este Caso Habría Que Pedirle A esta Persona O sea A esta Persona Que siente Que va A partir O que Presiente Su Propia Muerte Que O sea Que no Pida Esto De alguna Manera Y si Ya lo Pidió Quien Lo Escuche Que Digamos Que no Lo Tome Literal Porque es Imposible El duelo Tiene Todas estas Reacciones Y todas Estas fases Y no Lo podemos Frenar De hecho Si nosotros Queremos saltarnos Una fase Una tarea Pues lo que Hacemos Es complicar El duelo Es como Una naturaleza Humana Llorar Ante La muerte Además Que Nosotros Somos seres Sociales Relacionales Y tenemos Marcada La cultura Puede ser Que de aquí A muchísimos Años Evolucionemos Y ya Eso no Nos complique Pero en este Momento Nos complica Entonces Es muy bueno Como elemento Pensar en nuestra Propia muerte Prepararnos Para eso En la medida Entre comillas Lo que uno se pueda Preparar Pero es sano Yo quiero un funeral Y cumplir Esas peticiones Pero tienen que ser Unas peticiones Reales Que se puedan Cumplir Porque Si no El doliente Va a generar Una culpa Y no condicionar Al doliente Y pedirle eso Que no es De humanos Sí Tan duro Sí Bueno Sería como Un resumen De un poco De lo que De lo que Hemos hablado Acá Pero Comienzo Con eso Último que dije O sea Como que Vivir la tristeza Hacer elementos Hacer ejercicios Por ejemplo Catárticos Que impliquen Por ejemplo Escribir Gritar Golpear Sí O sea Es importante Que la La tristeza No se me quede Atorada Porque Si se queda atorada Me va a generar Una enfermedad Física O mental Sí Este Es importante Buscar Las redes De apoyo Sí Por ejemplo Como en el caso De nuestro Nuestro caso modelo Que iba a una terapia De grupo Buscar gente Donde Gente Que Que yo confíe En ellas Que pueda hablar Sí Este También ver esto De los tiempos ¿No? Y la bioquímica O sea Porque si yo siento Que tengo dos años En tristeza Es posible Que Que necesite Otra ayuda Pues no Eso también Es importante Verlo ¿No? Pero todas estas Recomendaciones De ver en qué fase estoy De acompañarme De vivir la emoción Que me corresponde Ahorita De buscar esas personas Que me van a ayudar De hacer ejercicios Para drenar el estrés Por ejemplo De buscar una ayuda Espiritual O algo que le dé sentido A esto que vivo A esta tristeza Va a ayudar Sí Sí El El Yo me Para recordar Que la presentación Pasada Justamente Carivay Decía Que los procesos De duelo Son largos Y hablaba De un par de años ¿No? Sí No es De la El largo O sea Y después En el caso Que yo les contaba De que estoy Haciendo consejería Es indudablemente La pérdida Tan tremenda Que la pena Siempre va a estar Y si eso Pero 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 Lo Lo importante Ahí es que No te entrabe La vida O sea Si te está Entrabando La vida Quiere decir Que hay algo Ahí Complicado ¿No? Si no hay Resignificación De lo que yo Puedo hacer Con esta pérdida Con esta pena Claro Hay algo Ahí que hay Que hay Que conversarlo Hay que ir A algún lado Para Pedir Ayuda Claro Sí Y recordar Como la diferencia Entre la tristeza Y la depresión ¿No? O sea La tristeza Es momentánea Si yo tengo Una tristeza Que no se va Nunca Y si ya Tengo dos semanas Y yo lloro Todos los días Entonces ya Eso de tristeza Se convirtió En depresión ¿Sí? Entonces bueno Chequear eso Porque claro Salir de una depresión O uno solo Es complicado ¿Sí? O sea Es mucho sufrimiento Pues Y a veces No se logra Entonces ¿Sí? No se logra No se logra Gracias.